Hola, hola, soy Sofía García, estamos a jueves y aquí estoy con un nuevo vídeo. Espero haberos sorprendido gratamente con el título del vídeo de esta semana y es que hoy vamos a preparar una deliciosa moussaka griega, por supuesto, con nuestra versión siempre más saludable y además 100% vegetal. Lo que voy a hacer va a ser sustituir la carne picada de la moussaka original con soja texturizada. La receta es apta para la segunda fase de vuestro programa de control de peso de Juice Plus, pero podéis adaptarla perfectamente a la primera fase simplemente eliminando la cama de patata que pongo en la bandeja. He de deciros que en realidad yo la preparación empecé ya ayer porque vamos a usar salsa de tomate casero y bechamel light de calabacín y ya lo tengo preparado, si no, iba a ser una locura para hoy. Si queréis ver cómo hago yo estas recetas, os dejo el link por aquí arriba y de todas formas, como siempre, sabéis que tenéis todos los ingredientes en el cuadro de texto de debajo del vídeo y os voy a dejar también el enlace a estas dos recetas. Así que simplemente pediros que os suscribáis a mi canal si queréis más recetas como esta y dadle a la campanita para que os avise cuando saque más vídeos como este. No esperamos más, ¡dentro vídeo! Antes de nada, lo que voy a hacer va a ser poner la soja texturizada a remojo. Yo compro esta soja texturizada en Mercadona, vale 1,50 y es un sustitutivo perfecto de la carne picada. Lo que hay que hacer es ponerlo a remojo en agua caliente por lo menos 20 minutos. Simplemente con el agua caliente del rizo he llenado este bol y voy a echar la bolsa completa. Vienen unos 250 gramos, ¿vale? Si es para otra cosa que hagamos pues como una boloñesa o lo que sea, pues echamos solo una parte. Como voy a hacer una bandeja grande de horno, lo echo todo. Y sin más, lo dejamos ahí reposar que se hidrate bien. Lo siguiente es preparar las berenjenas que las tengo ya lavadas y ahora lo que voy a hacer va a ser cortarlo en lonchas y prepararlas con un poquito de sal para que suelten todo su amargor. Que no sean demasiado gordas las lonchas, como así, aproximadamente. Pues aquí tenemos todas las berenjenas ya laminadas y vamos a dejarlo por lo menos 15 o 20 minutitos. Vamos a usar una fuente que sea bastante profunda para que podamos poner varias capas. Yo voy a usar esta y lo que quiero es hacer una cama de patata. Así que vamos a pelar esas patatas y a cortarlas en rodajas también porque vamos a hacerlo todo un poquito al horno antes de montar la moussaka. La patata también la vamos a hacer finita para que no le cueste hacerse mucho en el horno. Ahora vamos a llevar las patatas un poquito al horno. Yo uso esta bandeja con esta lámina de silicona pero podéis usar perfectamente pues un papel vegetal, el típico de horno, ¿vale? Que sirve igual. Vamos a salpimentar un poquito. Y al horno. No sé si ahí se puede apreciar pero lo que es la berenjena está soltando todo el aguilla, ¿vale? Entonces las voy a secar antes de meterlas al horno. Y al horno. Como quiero hacer mucha cantidad y no me cabía todo en la otra bandeja voy a usar esta rejilla. Como ya no tengo más láminas de silicona voy a poner papel de horno. No sé qué resultado dará pero como aún me quedan y no tengo más espacio en el horno y tengo que hacerlo ya voy a probar a poner una hoja entre capa de berenjena y capa de berenjena y así intentar aprovechar mejor el espacio. Y allá vamos. Pues ahora lo siguiente va a ser escurrir la soja texturizada que como veis está ya completamente blandita, ¿vale? Entonces ahora hay que escurrirla en un colador y hay que escurrirla bien. Hay que hacer presión para que vaya escurriendo todo, todo el agua. Y ahora lo que me gusta hacer porque no acaba de escurrirse bien voy cogiendo así a puñados y lo escurro yo así. ¿Veis que sale todavía agua? Y ahora lo voy pasando al bol donde lo teníamos y luego lo voy a poner en papel de cocina. No pasa nada porque le quede algo de humedad que lo vamos ahora a mezclar con la salsa de tomate. Pero bueno, me gusta quitarle todo el agua posible. Pues ha pasado media hora desde que he metido las berenjenas así que las patatas llevan un poquito más. He apagado ya el horno. Según la receta original lleva tomillo y romero pero yo como no tengo voy a echarle un poco de hierbas provenzales que lleva pues una mezcla de ese tipo de hierbas. También hay que echarle menta que como no tengo voy a echarle hierbabuena. Y la clave de toda esta mezcla de especias yo creo que es la canera. Yo tengo esta que había comprado en una tienda de cosas ecológicas así que vamos a echarlo un poco. Y ahora vamos con la salsa de tomate. Lo que veis verde que cae con la salsa de tomate es albahaca porque a mí me gusta siempre hacerla al basílico y siempre lleva albahaca fresca. Tiene que llevar tomate pero tampoco demasiado. No es cuestión de que predomine el sabor del tomate sino el sabor de la berenjena y demás. En realidad lo he puesto a calentar un poco para que se mezclara bien porque tenía el tomate del frigo y más que nada para eso. Pero no pasa nada porque ahora va a ir al horno. Así que no hace falta realmente que cueza ni nada. La soja está hecha. No hace falta cocinarla, digamos. Pues pasamos a montar la musaca que simplemente lo que vamos a hacer aquí es una cama con la patata que si veis ya las tengo así del horno. Se han quedado pues como fritas, ¿vale? Pero sin nada, nada de aceite. Bueno, deciros que me he quedado un poco corta con las patatas porque me quedan huecos sin cubrir y es que yo probé la cantidad a cubrir la bandeja y me la cubría perfectamente y me sobraba. ¿Qué pasa? Que al hacerse en el horno pues se ha encogido la patata porque le sobra todo el agua. Así que ahora me ha quedado un poco flojillo de patata pero bueno, no pasa nada. Y ahora vamos con capa de berenjena. Encima de la capa de berenjena vamos a poner la mitad de la carne picada. ¡Oye! El subconsciente me traiciona la mitad de la soja texturizada. Y sobre la capa de la soja texturizada otra capa de berenjena. Bueno, el invento de poner el papel así no ha ido mal, ¿eh? Aunque me sobran unas lonchas de berenjena y ya lo tengo cubierto voy a ponerlas igual de encima porque no me da para una capa entera otra vez. Pues así nos cubre la capa de berenjena y vamos a echar el resto de la soja texturizada. Y ahora vamos a echar la bechamel de calabacín que la tengo en esta jarra. Y en principio así ya estaría para meter al horno y ya está. Yo voy a echarle algo más puerros a la crema que si no sabéis cuál es la receta os dejo el enlace por aquí arriba que no tengo muy claro cuál es el lado. No lleva puerro en la moussaka original pero yo creo que le va a ir muy bien y bueno, pues ¿por qué no? Lo que voy a hacer va a ser ir echándolo con la mano poco a poco porque si lo he hecho ahí y lo tengo que extender con la paleta lo voy a revolver todo y no quiero. Por supuesto si queréis echarle también estos puerros tendréis que hacerlo el día antes como he hecho yo o bien ya hacerlo mientras se vais montando el resto de la moussaka. Pues esto nos lo llevamos otra vez al horno. La moussaka original no lleva queso pero hay mucha gente que le gusta echárselo la verdad es que la receta lo admite perfectamente. Si estáis en la segunda fase de vuestro programa de control de queso Yusplash podéis echarle algo de queso por encima queso light por supuesto y meterlo ahora al horno a patinar. Pues esto ya está. Lo tuve en el horno a tope como 3 cuartos de hora y luego lo apagué y lo he dejado ahí reposando. Y mirad que pinta de gratinado tiene. Estoy tan acostumbrada ya a cocinar con silicona que me olvido que cuando no es silicona hay que untar pues un poquito con aceite o con algo. Pero bueno, con la espátula lo estoy separando bastante bien creo. Pues mirad que pinta más buena. Pues aquí tenemos nuestra moussaka saludable huele fenomenal y además la he probado y está muy buena. Así que como siempre os animo a que la probéis y a que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado esta receta por favor dadle al like, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita para que os avise cuando llegue una receta nueva como esta. Por mi parte nada más, portavos bien, besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!